Y debido a la imprudencia en la conducción tanto en automóvil como en motocicleta, la Policía Municipal de Tránsito de Escuintla implementará un programa de educación vial enfocado en niños y jóvenes. Las autoridades de tránsito improvisaron una pista la cual contaba con todo tipo de señales que luego los participantes debían obedecer. Esto previo a una inducción donde se les instruyó en cuanto a las señales de tránsito. Los pequeños a bordo de bicicleta realizaron el recorrido guiados por los agentes de PMT. Denominada es Parque Vial, en el cual nosotros estamos dando unas charlas a niños de 5 a 12 años. La preocupación de las autoridades deriva a que con la facilidad de adquirir un vehículo se han registrado muchos accidentes de tránsito con resultados fatales, por lo que se enfocan en la educación de las futuras generaciones. Un 98, 95% de motociclistas de aquí del área urbana del casco municipal de Escuintla no utilizan el casco protector, igualmente no portan licencia de conducir. También buscan llevar esta iniciativa al área rural, pues consideran que es una zona que ha estado abandonada y que por ende desconocen de las leyes de tránsito. Tener conocimiento de la ley y reglamento que nos establece artículos, accionadores de multas y todo eso, para cuando ellos ya llegan a una edad en la cual conduzcan cualquier tipo de vehículo, estén sabidos de que hay leyes y señales que deben respetarse. Desde Escuintla, por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Y en el marco del Día Mundial de la Conservación de Suelos, se llevó a cabo una jornada de reforestación en el Cerro de la Cruz, en el Mirador de Antigua, Guatemala, donde se plantaron alrededor de mil árboles de jacaranda. El que produce es la flor morada típica de la cuaresma y Semana Santa. En la actividad participaron Patricia de Morales, esposa del presidente Jimmy Morales, Susana Asencio, alcaldesa de Antigua Guatemala, Andrea Gaitán, gobernadora de Zacatepeque y alumnos de distintos establecimientos educativos de la ciudad colonial. De Morales dijo que lo más importante es iniciar a valorar la naturaleza que muchas veces no se cuida. Remarcó que todos nos debemos unir en esta campaña de sembrar un árbol, ya que es de beneficio nacional. Y la trigésima edición de las Olimpiadas de la Ciencia se realizaron en la ciudad de Chiquimula. Estudiantes de todo el departamento participaron en diferentes competencias. Amparo de Jesús Rodríguez, directora de la Dirección Departamental de Educación, informó que alrededor de 780 alumnos del nivel básico de todo el departamento participaron en el evento que tiene como propósito exaltar las habilidades adquiridas en clase. Y es un llamado que se hace a participar para que los estudiantes demuestren sus habilidades, sus destrezas y sobre todo su conocimiento en las áreas que hoy se evalúan. Los alumnos fueron evaluados en áreas de Biología, Matemática, Física Fundamental y Química. Al primero, segundo y tercer lugar de cada materia se le entregó una medalla y al resto un diploma por participación, indicaron los organizadores. Y tras pasar un año y no ver resultados, comunitarios de Ilom en Chajulquiche solicitaron al mandatario Jimmy Morales que cumpla, ya que aparentemente ofreció equipar un centro de salud luego de la construcción por parte de una empresa privada. Sin embargo, esta promesa aún no la ha cumplido. Los comunitarios presentaron la grabación que registra las palabras del presidente Jimmy Morales al comprometerse a equipar y colocar personales y la Fundación Tigo construía el centro de salud. Pero después de un año el presidente no cumplió y ahora hasta el financiamiento para la construcción se retiró. La respuesta que tenemos en Tigo, que ya lo llamamos, que ellos ya se fue el fondo, pues para otro lado ya cambiaron el destino que estaba destinado para Ilom, que ellos lo lamentan también. No sabemos hasta dónde se atrancó eso, en el presidente o en la ministra. La comunidad aportó el terreno y lo traspasó a nombre del Ministerio de Salud. Hasta los planos del edificio presentaron. En el lugar solo hay un deteriorado puesto de salud que atiende a más de 12 mil vecinos de varias comunidades de esa región. Se haga una realidad lo que el señor presidente, lo que él dijo en su discurso en la comunidad en esa oportunidad, el 18 de mayo del año 2016, cuando él visitó nuestra comunidad. La vocera del Ministerio de Salud ofreció dar la postura oficial del ministerio. Sin embargo, tras llamarla insistentemente, no respondió el teléfono. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y la polémica se ha revivado entre Israel y Palestina tras la declaración de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, de declarar a Hebrón como Patrimonio de la Humanidad, pero Palestina. La ciudad vieja de Hebrón también fue incluida en la lista roja de los sitios amenazados. Y tras esta declaración, Israel ha rechazado la nominación, afirmando que es una medida absurda, pues en Hebrón se encuentra la tumba de los patriarcas judíos. Patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca o Lea, personajes bíblicos, personajes simbólicos de la fe judía. Por su parte, Palestina afirma que incluir la ciudad vieja de Hebrón como Patrimonio de la ciudad es un hecho histórico que confirma la identidad palestina y la tumba de Ibrahim. Palestina busca afirmar proteger Hebrón de la destrucción que afirman está causando Israel. En instante regresamos con las noticias internacionales, pero le invitamos a que sintonice la emisión estelar con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal de lunes a viernes a las 9 de la noche.